El Instituto Hondureño de Seguridad Social dio inicio en Tegucigalpa a la vacunación de sus afiliados con 204.000 fármacos de AstraZeneca. La jornada de inmunización se inició con adultos de 60 años en adelante que todavía trabajan y los jubilados del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados, también funcionarios del Poder Ejecutivo. Incluye además a personas de 18 a 59 años con alguna enfermedad base que necesita ser inmunizada. El Seguro Social espera vacunar a unas 700.000 personas entre afiliados y sus familiares. Hasta ahora en Honduras, menos del 1% de su población mayor de 18 años ha sido vacunada contra la COVID-19. El gobierno ha ofrecido 14 millones de vacunas, aunque no se sabe si llegará en el presente año. En 15 meses de pandemia en Honduras han fallecido al menos 6.188 personas, mientras que los contagios suman 233.116.